Bien, pues cerraríamos el panel con la intervención de la profesora, compañera de la casa Irene Belmonte Martín, ella es profesora de ciencia política y bueno, como comento, compañera politóloga y compañera de universidad. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias, no puedo cuanto menos que sumarme a los agradecimientos y en primer lugar a la directora de este congreso, que pesados somos todos, profesor Álvarez Conde, sí. Pero le agradezco especialmente darme la oportunidad de compartir esta mesa con los ponentes que han hablado antes que yo y que realmente he disfrutado muchísimo de sus dos aportaciones, profesores y juristas de tan reconocido prestigio. Por supuesto también le agradezco compartir la mesa con María Amparo Calabuch, compañera muy querida, pero también especialmente mi agradecimiento va dirigido a la profesora Tur, porque yo sé que el cariño, el mimo y la dedicación que le ha dedicado también a este congreso y que cuente conmigo para aportar alguna idea, pues para mí es muy importante y ahí está mi agradecimiento. Y por supuesto también a los profesores Paco San Juan, Francisco San Juan y a la profesora Calabuch, porque es que lo hacen todo muy fácil, cuando cualquier duda que tienes, cualquier problema, lo resuelven rápido y muy fácilmente. Bueno, lo que estamos hablando del liderazgo político e implicación de los poderes privados en la regeneración constitucional. Y realmente yo lo que quisiera hablarles es el papel que tienen determinados grupos privados en la regeneración democrática. Realmente quisiera poner un contexto de cómo vivimos la regeneración democrática y es por todos conocido que la democracia es aceptado como el mejor sistema político de gobierno que conocemos. No conocemos ninguno que ahora mismo cumpla nuestras expectativas, pero sí estamos todos de acuerdo que la democracia representativa está en crisis. Adolece de determinados problemas, como pueda ser la pérdida de confianza que muestra la ciudadanía en el Estado y en las instituciones políticas. No vamos a resaltar aquí tampoco muchos estudios que hace el Euromarómetro o el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre cuáles son los principales problemas que afectan a los españoles y en muchos casos afectan a la pérdida de confianza en elementos y pilares fundamentales de las instituciones democráticas. Al mismo tiempo observamos que hay un desinterés de la ciudadanía por las cuestiones políticas, un cierto alojamiento, una cierta apatía, un cierto desencanto que también se ha transformado en muchos casos en movimientos, en surgimiento de partidos no tradicionales, pero también estamos observando un aumento de la participación de los grupos de interés. Y esto es de lo que me propongo hablar ahora, es sobre qué papel van a tener los grupos de interés en la regeneración democrática y en este contexto democrático que nos encontramos que es el de la gobernanza. Tradicionalmente, el estudio o el análisis del papel que tienen que tener los grupos privados en la democracia ha seguido dos corrientes fundamentales. Una corriente es la que postulaba Jeremy Bentham, filósofo, estadista, jurista del siglo XVIII, principios del XIX, que hablaba de estos intereses siniestros en alusión a los intereses de las organizaciones privadas. De esta manera, la tradición jurídico y administrativa que ha dominado prácticamente, pues equiparaba el interés general con el interés de la administración pública, o con la administración pública, de esta manera desechando los intereses privados como formar parte del interés general. Pero por otra parte, más recientemente, un autor que mis alumnos conocerán, hago referencia, Robert Dahl, sí que habla de una perspectiva positiva que pueden tener los grupos de interés en la propia democracia, en la medida que son garantes que facilitan el pluralismo y la competencia política. Los grupos de interés cumplen una función representativa de los distintos intereses sociales. Y así como nos comentaba este autor, Dahl, la democracia no deja de ser un contenido teórico, sin embargo, lo que sí que nos encontramos es una poliarquía, es un gobierno de muchos, en el cual tiene que haber una representación de las élites competitivas. O sea, hay una competencia pluralista entre las distintas élites que representan los distintos intereses. De esta manera, nos encontramos con un régimen en el cual hay un alto grado de apertura y un alto grado de competitividad entre las élites. Este grado de competición puede servir incluso para restringir, para controlar la actividad de los gobiernos, puede también facilitar la descentralización del poder, no me refiero a descentralización territorial, e incluso puede favorecer la transparencia. Estos son, como os digo, los dos principales enfoques, que resumiendo, vemos que hay una perspectiva positiva a tratar la regulación o los actores privados en las democracias, porque favorecen el pluralismo, al mismo tiempo que aportan una serie de conocimientos especializados a los poderes públicos, pero al mismo tiempo también entrañan unos riesgos importantes para la democracia. Y estos riesgos se asocian básicamente a que no existe una legitimación democrática de estos poderes privados, es decir, estos poderes privados no son electos por los ciudadanos, sino que se representan a sí mismos, representan a sí mismos intereses, o en algunos casos han sido contratados por representar los intereses de aquellos, de sus clientes. Al mismo tiempo, este nunca se da una competición perfecta en un mercado liberal perfecto, la poliarquía nunca llega a equilibrarse totalmente y puede ocurrir un desequilibrio entre los accesos de las distintas élites a esta competición pluralista. La competición pluralista, aunque pueda garantizar la igualdad, nunca se va a dar la misma equidad. Y luego también los riesgos que entrañan los actores privados es que efectivamente no hay que confundir el conocimiento especializado que estos actores pueden dar con la democracia, porque al fin y al cabo los actores privados van a defender sus propios intereses para intentar influir en aquello que les consideren interés en este sentido y lo que se debe de buscar es una perspectiva general de tal participación. Hay un documental que les recomiendo que vean, está en internet, se puede ver libremente, que se llama Brussels Business, Who Runs the European Union, quien dirige la Unión Europea. Y Bruselas, una pequeña ciudad, no demasiado grande, pero sabemos que es muy importante porque están ubicadas las principales instituciones comunitarias, Comisión, Parlamento Europeo y Consejo. Esta película hace como una radiografía de lo que es Bruselas, del mapa de Bruselas. Se ven las tres instituciones principales y vemos como alrededor están los principales edificios de todos los lobbies. Entonces, realmente el plano o el edificio del Parlamento, de la Comisión y del Consejo son muy pequeñitos pero alrededor están dominados por los lobbies. De hecho, hay más lobbies o lobistas registrados en Bruselas, solamente en Bruselas, que funcionarios europeos. Entonces, nos encontramos, evidentemente, que los lobbies son una realidad y quisiera quizás ahora comentarles de dónde viene el origen. Según Maurice Dubergier, también nos habla de que el origen de los lobbies han existido siempre, incluso que han existido antes que los propios partidos políticos. Siempre ha habido comunidades sociales que hemos tratado de defender nuestros propios intereses, pero, etimológicamente, el lobby proviene, se creó en el Reino Unido, precisamente durante el siglo XVIII. Y esto está muy vinculado, el siglo XVIII, el surgimiento de los partidos políticos, del parlamentarismo, y es porque en la Cámara de los Comunes, del Parlamento Británico, en Westminster, los ciudadanos no se les permitía acceder a la Cámara de los Comunes. Entonces, si querían hablar con los MPs, con los diputados, tenían que esperar en los pasillos o en las salas de esperas, en los lobbies, para poder acceder a ellos y comunicarles un poco sus intereses, explicarles cuáles eran sus demandas. Y es por ello que de ahí surge la palabra lobby. Lobby viene de la palabra pasillo, de los ciudadanos que tenían que esperar en los pasillos de la Cámara de los Comunes para contactar con sus representantes. En cualquier caso, también el origen del lobby, o donde tiene más fuerza, es precisamente en Estados Unidos, en los momentos fundacionales de Estados Unidos, es cuando nos encontramos en el primer caso conocido de un lobby que pretendía influir sobre la unión aduanera de Estados Unidos. De los principales registros de lobbies están en Estados Unidos, como vamos a ver. Si miramos también la palabra lobby en el real, el diccionario de la Real Academia Española, nos lleva a la palabra grupo de presión. Grupo de presión como un conjunto de personas que en beneficio de sus propios intereses trata de influir en una organización, esfera o actividad económica. Y aquí resaltamos tres conceptos, grupo, intereses e influencia. Los lobbies, hemos visto ya también por el origen, tienen una actividad, aunque sean diferentes, no quiero adentrarme con las diferencias o similitudes que pueden tener, luego lo podemos dejar para las preguntas, con los partidos políticos, con los sindicatos, con los grupos de presión y con los grupos de interés. Así como no puedo dejar de estar en un foro de Congreso Constitucional, pues como todos sabéis, tanto los partidos políticos como los sindicatos tienen una redacción muy clara en el texto constitucional y no tan clara, no está tan claro el papel que tienen los grupos de interés, los grupos de presión y los lobbies. Evidentemente para el momento actual que nos encontramos, en el cual la crisis de la democracia representativa, en el cual surgen muchísimas medidas por parte de los partidos políticos, precisamente de impulsar, de creer en la democracia, hay dos pilares fundamentales en esta regeneración democrática, que es la transparencia y la rendición de cuentas, o también llamada accountability. No puede por menos que estos dos pilares de la regeneración democrática, la transparencia y la accountability, considerar el papel que tienen que tener los actores privados estos lobbies dentro de esta regeneración democrática. Sabemos todos que recientemente, hace diciembre de 2013, se aprobó la ley de transparencia y gobierno abierto, pero esta ley no abordó la regulación ni el tratamiento de estos grupos de interés. Y dentro de la rendición de cuentas tampoco se ha contemplado el papel que tienen que tener los grupos de interés. Nos damos cuenta que a pesar de no haberse regulado en la ley de transparencia, sí que académicos, en los medios de comunicación, sí que están surgiendo muchos debates y hay una posición precisamente a regular el papel de los lobbies en tener una cierta regulación, porque son necesarios, son necesarios en cuanto aportan pluralismo político. O sea, tienen, como hemos visto, un aporte positivo a la democracia y el hecho de que se muevan en una parte más oscura es lo que puede ensombrecer también la regeneración democrática. Como nos dice este extracto del diario Opinión del País, que está firmado por el Foro de la Transparencia, en el cual hay muchos intelectuales y políticos, Jordi Sevilla, Carlos Solchaga, habla, propugna precisamente por una regulación del lobby para que clarifiquen y ordenen su funcionamiento, para que su actividad sea netamente positiva. Nos encontramos realmente con que los lobbies tienen cierta cobertura constitucional, pero no existe una regulación muy clara. En el mismo sentido, la propia asociación de lobbies, la Asociación Profesional de Relaciones Institucionales, también propone que estos grupos de intereses privados tengan una regulación con el fin de hacer más transparencia a los mismos. De momento, en España no tenemos, como he comentado, no tenemos ningún tipo de regulación sobre este tema. Y el único que tiene algo hecho es precisamente el Pleno del Parlamento de Cataluña aprobó la propuesta de reforma de reglamento de la Cámara, en el cual lleva aparejada un registro de los lobbies. Esto fue el 8 de julio de este año. En la actualidad, por lo que he podido investigar, es posible registrar lobbies en Cataluña, pero el que tiene que hacer seguimiento, además del registro, es un portal de transparencia no secuente operativo. Porque quiero ya avanzaros que realmente la regulación de los lobbies pasa necesariamente por un registro de ellos, pero no es suficiente solamente con un registro. Entonces, quisiera hacer también un breve recorrido el por qué no está regulado en España y no es por ningún tipo de omisión, es porque se ha intentado, creo que en seis ocasiones, pero ninguna vez ha tenido éxito. En seis ocasiones, la primera precisamente en el anteproyecto de Constitución, hubo una propuesta para que se incluyera un artículo sobre el papel de los grupos de presión, pero esto no prosperó, también en el año 1992, hubo dos propuestas del entonces partido Centro Democrático Social, no prosperó, en el año 93, el Partido Socialista, sí que aprobó un texto en el cual se hablaba de un registro de lobbies y un código deontológico, pero coincidió con la disolución de las cámaras, se aprobó, pero nunca más se volvió a tratar. En el año 2008, sí que hubo una propuesta de nuevo de regulación de lobbies que tampoco prosperó por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, Unión Izquierda Unida y Iniciativa Cataluña Verda, y durante el proyecto de ley de transparencia, que sabemos que fue una ley muy controvertida y, bueno, que finalmente como fue aprobada y en principio fue abierto a los ciudadanos, también hubo una iniciativa del grupo mixto que se iniciara una regulación, una articulación de los lobbies que tampoco prosperó. Sin embargo, sí que quisiera decir que existen sentencias del Tribunal Supremo que reconoce la virtualidad jurídica y la licitud de la actividad del lobbying, la actividad... siempre y cuando respiten los límites tipificados por la ley, que se han tipificado en el Código Penal, lo que he estatificado es el tráfico de influencias, pero la actividad del lobby, la actividad de influir, esto sí que es lícito, tal y como nos dice el Tribunal Supremo. Ahora simplemente quisiera hacer un pequeño, no sé cómo voy de tiempo, recorrido legislativo que es cómo se regula la actividad del lobby en otros países, como les he comentado, Estados Unidos es donde los lobbies están más regulados, más controlados de todo el entorno. La primera ley, la Federal Regulation Lobby Act, data de 1946, también nos encontramos con una ley de 1995 en el cual ya habla de lobbyistas profesionales, pero no solamente habla de lobbyistas profesionales, también reconoce a los lobbies que actúan en favor de gobiernos, de partidos políticos e incluso de países extranjeros. Estados Unidos también regula en una normativa del Congreso y del Senado los regalos, los premios que puedan tener los representantes políticos, además está bastante muy castigado, no solamente regula lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, también las sanciones y habla también de las limitaciones y restricciones de los lobbyistas. Como digo, este país, pues, modelo liberal por excelencia, sin embargo, esta actividad privada se encuentra altamente regulada. ¿Qué es lo que ocurre por contra en la Unión Europea? En la Unión Europea empieza a comentarse este tema, la posibilidad de regular, controlar la actividad de los lobbies precisamente en 2001 con el libro blanco de la gobernanza europea, pero no es hasta el año 2006 con el libro verde sobre iniciativa de transparencia europea cuando empieza a regularse. Lo que hemos hecho en la Unión Europea es crear un registro de lobbies, un registro de transparencia que es voluntario, en el cual hay inscritos, no llegan a unos 6.000 lobbies en la actualidad, que estos lobbies son los que se registran porque para interactuar con miembros del Parlamento o del Consejo Europeo, también se ha regulado un código de conducta de los eurodiputados en Parlamento Europeo en materia de intereses económicos y conflictos de interés y se ha establecido de manera bastante voluntaria y muy laxa lo que se llama la huella legislativa. ¿Esto qué significa? La huella legislativa es un concepto muy importante y es que para aquellos representantes políticos tienen que demostrar por qué han determinado su posición y los intereses o aquellos grupos que han influido en tomar esta iniciativa legislativa. El papel de la Unión Europea se ha hecho realmente bastante flexible y no es tan riguroso como en el caso que les he comentado anteriormente de Estados Unidos. En Europa a nivel particular en cuanto a los Estados miembros entrado en el siglo XXI no existía ninguna regulación ningún control sobre los lobbies en Europa salvo en Alemania Alemania sí que desde 1951 tenía una regulación que ha ido modificando y es a partir del siglo XXI en el cual países empiezan a regular los lobbies como pueda ser Lituania Polonia Hungría Francia Austria Eslovenia etc. Yo he intentado hacer también una comparación o una equivalencia entre regulación de lobbies y leyes de transparencia y me he encontrado que realmente son bastante similares con la excepción de los países nórdicos que si bien aunque no tienen regulación de lobbies sí que son los más antiguos en regular la transparencia y por su propia cultura política económica empresarial y financiera de alguna manera lo están incorporando en estas leyes aunque no tienen una regulación específica En cuanto al caso que nos ocupa todos conocemos la labor que hace Transparencia Internacional es una organización no gubernamental de carácter internacional que lucha contra la corrupción y esta organización en un informe sobre transparencia sí que recomendaba o veía la idoneidad de regular los lobbies hizo un informe sobre la situación de los lobbies en Europa y decía que todos los países suspendíamos de la Unión Europea y España nos encontrábamos en el tercero por la cola realmente a la hora de regular o de ver los lobbies hay que tener en cuenta tres aspectos un pilar fundamental la transparencia hay que saber a quien busca influenciar cuando se hace y como se hace también es importante la integridad si la labor de influir se ejerce con profesionalidad y con ética esto es positivo es ético favorece como hemos comentado el pluralismo político y la igualdad de acceso pueden todos los grupos de interés acceder de la misma manera a los representantes o a los que vayan a tomar las decisiones políticas esto a la hora de regular los lobbies estos tres aspectos son claves en cualquier caso esta misma organización nos da unas unas pautas son unas buenas prácticas que tiene que haber la regulación o el control o la imbricación de los de los lobbies en las en las democracias plurales y representativas un primer lugar es el registro de lobbies tiene que haber un registro y este registro tiene que ser obligatorio tiene que ser público y tiene que ser amplio amplio en la medida que no solamente se registren aquellos que sí que está tipificado su actividad como lobby sino que hay otros grupos de presión o puedan ser sindicatos que no son lobbies pero que también puedan ser incluidos en este registro también las buenas prácticas recoge que las agendas de los representantes públicos o de estos representantes ha de hacerse accesible al público general ha de conocerse con quien se reúne cuándo dónde y por qué y que en este sentido pues casi propondría pues cuando se reúne con un lobby tiene que hacerse en las instituciones políticas no reunirse fuera en restaurantes o en hoteles la huella legislativa de la que hemos comentado antes que efectivamente tiene que estar detallado cuáles son los los grupos de interés o los principales hechos que han influido en que se tome esta determinada regulación también es necesario un código deontológico de conductas para responsables públicos y también para los lobistas regular de alguna manera los regalos que se hacen las contraprestaciones esto está regulado también los comités de expertos ha de hacerse de una manera equilibrada para garantizar esta igualdad de acceso de todos los grupos de presión y algo muy importante que es el control de las puertas giratorias todo esto ya lo conocemos el control de la revolving door y como cargos públicos pasan a formar parte de lobbies y como gente que estaba conocidos lobbistas luego pasan a formar parte de los de los gobiernos pues evidentemente lo que hacen los americanos es establecer un periodo de cautela en el cual pues un gobernador o un diputado durante un tiempo no puede formar parte de un lobby y por último la participación en la publicación de todas las participaciones que se vayan haciendo en las en las decisiones públicas yo quisiera también lanzarles una pregunta que es precisamente quizás para el debate que hay detrás de regular los lobbies detrás pues puede haber un lavado de cara puede haber mantener las formas puede haber distintas iniciativas pero desde luego parece que se hace necesario que realmente haya un mayor control no hay que olvidar en cualquier caso que la transparencia de la misma es un concepto opaco en sí mismo o sea que en la medida o sea parece contradictorio pero no es así en la medida que una ley haga más transparencia determinadas posiblemente esto se vaya escurriendo buscando otras líneas más oscuras y esto va a ser así y es por ello que quizás la regulación o la posible tratamiento que deben de tener estos grupos de intereses privados tiene que ser siempre muy dinámico y muy abierto anticipando posiblemente esta búsqueda siempre de la opacidad como digo el papel de los lobbies es fundamental especialmente aquí les he puesto un par de fotos en la Unión Europea como realmente hay documentales en algunos casos escalofriantes del potencial que tienen las industrias agroquímicas en la política agrícola común o como sabemos las farmacéuticas en temas sanitarios o los lobbies de transporte en materia de transporte pero también hay casos positivos de como los lobbies han conseguido hacer regulaciones muy positivas para todos los ciudadanos en general y como les digo aquí les pongo algunas lecturas o algunas ideas quizás de divulgación sobre los lobbies este Brussels Business es la película que les había comentado antes y muy recientemente pues Susan George habla de los usurpadores en el cual habla del papel de los lobbies precisamente en ese tratado que se está tratando ahora sobre en el Atlántico en relación entre Unión Europea y el Atlántico y sin más pues quisiera terminar y dejando abierta esta mi intervención al debate y al turno de preguntas y muchas gracias aplausos aplausos aplausos